¿Cuál es el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy? ¿Espois? He visto que era el baño de la vida. ¿Cómo lo llamamos en el baño? ¿Y eso? ¡Vamos a primera vez! Cuando se hacía la vida, estaba en la vida, estaba en la vida. Es el baño de la vida. ¿Y lo estaba en la vida? Cuando se hacía la vida, estaba en la vida. ¿Qué es eso? Es el baño de la vida. Txindurrica. Cuando fue cuatro o cuatro, y empezó a la audición, en un vuelto. Txindurrica, en uno de los que fueron presentados. Leleengo el número de números. Leleengo el número de los números. Acojita. La esa figura. Txindurrica. De hecho, es que la gente lo hizo. ¿Por qué no se ha ido a la escuela? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y ahora, cuando se ha ido, se ha ido a la escuela, y se ha ido a la escuela. Y se ha ido a la escuela. Y se ha ido a la escuela. La escuela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.